¡Suscríbete al canal! De manera oficial, este comedor comunitario, donde se invirtieron 3.435.780,75 centavos, una obra, créanme, que conocimos cuando estaba la Casa Gidal a lado, y cómo era antes, y cómo es hoy que cambio, un gran cambio para la comunidad, tanto de imagen como para cualquier evento se les va a facilitar, mejor así que muchas cosas. Yo les deseo de verdad de todo corazón a todos los amigos de aquí de La Cascada, de que pues este proyecto, que es el comedor comunitario, sea de gran utilidad para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!